Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos, somos cómodos, la ley del menor esfuerzo, y eso sí, un pesimismo que a las 8 de la cita, pero para que llego a las 8 y si nadie va a llegar, entonces nadie llega a la fe. Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad, volvamos atrás, ejemplo, el primer problema grande, es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. Imagínate a todas las personas, viviendo por hoy. Hay una antilógicamente, nosotros compramos funcionarios públicos, funcionarios públicos es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Si uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes me están esperando que vengan a hacer el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie, nadie. Porque el problema los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. ¿Cómo? El problema soy yo, me salvo yo y el resto también. Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña, es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil, porque no nos hemos dado a organizar. El artículo 12 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué traduce los indígenas? Pedazos 10, 12. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país perimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Gracias.